Pues no me, no, no fui requerida unos cuantos días porque no estaba muy bien Pero bueno, ahora estoy con todo, hay que seguir, hay que seguir fuertes Y nada, la vida sigue, hay que entender muchas cosas Sí, estoy trabajando, ya vamos a empezar en 10 minutos ¡Órale! Saludos hasta Budapest y San Diego ¿Qué hora es en Budapest? Como, son como las 6.50 de la mañana, ¿no? ¿Trabajando tan tarde? Sí, sí, trabajamos tarde, hasta la una, a veces hasta las 2 Una vez me tocó hasta las 4 porque terminó el béisbol tardísimo Pero bueno, así es, así es la chamba y me encanta Saludos hasta Moscú, siento que ya me están choreando ¿De dónde es mi vestido? Hay una marca que se llama Zimmerman, me gusta mucho Y no sé, está como, hoy hacía muchísimo calor Entonces me puse un vestido vaporoso Y pues ya, saludos hasta Ensenada, hasta Chilpan Single Ay, mi pelo rebelde Ya sé, odio peinarme, tiene que saber eso Odio peinarme, no me gusta Mi pelo tiene muchos nudos, seguro hay por ahí Este, una garrapata o algo Pero no me gusta peinarme Trato de peinarme Pero no soy fan de estar desenredando y así De hecho tengo, miren, seguro tengo un nudo práctico que me estaba desenredando hace rato Aquí está Qué bueno que van a ver Sport Center Me encanta la idea ¿Cuándo el siguiente triatlón? Iba a ser el triatlón de las estacas Pero nos vamos al abierto de Acapulco Así que no lo voy a poder hacer Me lo voy a perder Pero bueno, voy a buscar otro Y el abierto de Acapulco Pues sé que vamos a estar muy, muy cuidados Va a ser una burbuja No vamos a poder salir ni a la playa Así que vamos a estar como muy, muy concentrados Saludos hasta Mozambique Qué bárbaros, ¿eh? Me pinté el pelo Un poco más claro Me siento rara Siento que estoy muy pálida Saludos hasta Nueva York Hasta San Luis Potosí De los olímpicos No, no, no tenemos mucha No sabemos A ver Las coberturas han sido muy limitadas Sí, van a ir Estamos en pocos minutos Mis dientes blancos A ver Les voy a contar una cosa De mis dientes Me los he blanqueado demasiado Tanto Que sufro de una sensibilidad Bastante severa Me tengo que lavar con Con pastas especiales Eh, pero ¿Cuánto llevo en ESPN? Dos mil diecis... Casi cuatro años Ya estoy por cumplir cuatro años Y en Televisa duré doce O sea Toda una vida En la televisión Saludos hasta Turkmenistán Ok Saludos Bartolomé Sí, cumplo el veinticuatro de julio ¿Tú también? ¿Cuándo empecé a trabajar? Uy Desde muy chiquita Trabajaba en un Zara Cuando tenía catorce años Así empezó todo Saludos hasta Mérida, Yucatown Hasta Wisconsin Madison Ay Me están albureando otra vez ¿Por qué hacen eso? No lo hagan Yo sí caigo O sea, no me doy cuenta Y aparte menos a cinco minutos De entrar al aire Estoy como En otro rollo Estoy con la adrenalina Estoy Arriba la América No te da coraje Ver al Pachuca Que no levanta así Muchísimo De hecho los ataco Todo el tiempo Porque neta No puede ser Ah Lo de Bartolomé O sea En fin Pinche Bartolomé Te la volaste Saludos hasta Chicago Ya Les presento a Chuchito Chuchito Ya, ya vamos Bueno Nos vemos en Sports Center Ya Sí, sí Sí conozco a Orlando Gracias Charles Por decirme que me estaban albureando En fin Adiós